en este vídeo tengo que explicar cómo completar el nuevo laberinto tártaro jugando solo sin morir menos de seis minutos y si pese lo hago con cazador y el resto de clases lo puede hacer más fácil así que es en plan te lo tienes hecho y por cierto es uno de mis primeros intentos es decir es improvisado lo hice por así decirlo sin querer vale así que a vosotros después de saber lo que sabréis después de este vídeo lo que os voy a explicar os irá aún mejor así que si así de fácil tan fácil como este exótico que te acabo de regalar porque eres así de guay el patrocinador del canal blazing boost como veis ya ha actualizado sus páginas webs respecto a destino y sus servicios y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte cámara de cristal y lo que estés buscando incluyendo exóticos pruebas de series tú lo has dicho esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas así que si es algo que os interesa este con más de 14 mil reviews positivos de hecho casi casi es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento de fondo en pantalla estáis viendo el ram completo vale del laberinto tártaro jugando solo sin morir vale y en menos de seis minutos ahora en este vídeo a diferencia de los anteriores dos laberintos sí que utilizo el bueno el modificador que te permite avanzar este de aquí que te permite subir por arriba y ahorrarte unos 10 20 segundos porque la verdad este en particular es un desafío que lo requiere vale se puede llegar a hacer sin pero os recomiendo que en este en particular en lugar de sufrir intentándolo una y otra vez pues saquéis antes el modificador para sacar este atajo vale y aprovechar al máximo lo que podéis hacer para ganar tiempo vale de otras formas pues es probable que sufráis si lo que queréis es sacar el triunfo vale si os gustan los desafíos perfecto vale o sea este es un muy buen desafío entretenido y divertido o sea es algo que si sale bien sale menos de seis minutos pero a lo que tienes que acostumbrarte un poco algo que recomiendo en particular antes de pasar a recomendaciones de armas y demás es que os acostumbréis desde ya a cómo están situados las confluencias que tenéis que activar vale y las cajas que tenéis que romper siempre aparecen en el mismo lugar vale y básicamente tenéis que situaros sobre la placa que os carga el buff que veréis abajo a la izquierda vale se va multiplicando hasta un máximo de 22 o así más o menos a estas plataformas las activo aunque las del suelo no no las recomiendo tocar porque hay algunas que no sé por qué razón se buguean vale así que intentad tocar lo que es real vale en lugar de eso verde y lo que sí que aprovecho en cuanto a esta este modificador de lo verde es estos cañones de aquí que te permiten pasar esta primera parte si no tendrías que usar la confluencia esa que habéis visto la que he disparado ahora algo importante aquí es activar la confluencia cuanto antes voy a empezar a destruir cajas como si están situadas en los mismos lugares vale en esta primera ronda vale o zona como queráis llamarlo aparecen tres confluencias como si con los mismos lugares vale es que habéis visto está de aquí arriba y está otra de aquí abajo una vez las destruís todas dejan de aparecer las barreras así que podéis dejar de preocuparos hasta llegar a la siguiente zona ahora esta es un poquitín más complicada vale tiene un total de cinco si no me equivoco para poder abrir la puerta y pasar al otro lado ya habéis visto la primera segunda y bueno las vais a ver habiendo de fondo y ahora pasando a recomendaciones en cuanto al cazador recomendaría la que estoy trayendo vale la flecha que te permite hacerte invisible al esquivar vale y causar buen dps cuando estés bueno cuando estén ensogados en la flecha esta la traigo principalmente por la invisibilidad vale y luego lógicamente le saco partido a la flecha para bajar al jefe vale si quisierais causar máximo dps quizá el pistolero sería lo mejor de cualquier modo según vais avanzando os recomiendo también traer si podéis algún arma y que los porque sólo en esta parte es la que recomiendo limpiar sí o sí porque hay que limpiar vale y aquí iría bien pues una sola célula ya es capaz de matar al minuto ahora ya todo lo que haya en la sala además de causar buen daño al campeón así una sola célula con un cañón de mano y que los o con el subfusil con el automático que ves que traigo estaría bien también recomiendo un explorador un automático preciso como el que traigo o un francoteor o similar para destruir las cajas vale para que no haya fallo a la hora de disparar la caja si es tan lejos y que así no tengáis que moveros tanto ahí me estáis viendo manquear terriblemente con la anarquía sin comentarios respecto a esa parte vale pero lo importante en esta parte ni siquiera es el campeón sino destruir los pretorianos vale los minutauros esos son los que evitan que podáis destruir las cajas así que una vez los destruís podéis destruir las cajas destruir la barrera y continuar avanzando y ya está en esta misma parte de hecho no haría falta matar la antibarrera aunque molesta si lo dejas atrás vale por eso lo mato pero si os fijáis la caja realmente está libre o sea os situáis en la placa un momento cargáis el buff y podéis destruir la placa de uno entonces recomiendo que lleguéis a esta parte más o menos con el tiempo que traigo vale alrededor de cuatro minutos cuatro minutos y medio vale para tener al menos un minuto y medio para enfrentaros al jefe vale porque tiene tres barreras de daño vale bueno la primera vendría a ser esta que no es nada vale o sea ahora le puedes tirar un par de anarquías y correr un par de anarquías par de granadas o lo que tengáis vale y en cero coma ya le quitáis ese primer tercio ahora os situáis donde estoy vale porque como veis he cargado el acceso de seguridad vale para destruir las primeras cajas aparece la primera y a la derecha y la segunda de la izquierda está un poco más cubierta pero de lejos igual podríais llegar a darle con un explorador pero bueno para no liarla pues mira voy directamente la destruyo le pego otro par de anarquías limpio un poco la sala quería generar una célula para destruir pero bueno ya visteis donde terminó la célula y bueno básicamente esperáis que se le pase ese tercio ahí lo veis y ahí aparecen las últimas cajas que además aparecen con unas barreras vale para poder destruirlas como no tenéis que destruir a los pretorianos los minutados que aparecen junto a ellas y son mucho más débiles de lo que pensáis vale incluso con el subfusil como veréis de fondo en pantalla soy capaz de fundirlo muy rápidamente vale así que si no o sea ese por ejemplo quizás me fue un poquito más difícil porque estaba más lejos sin embargo ahora veréis que este de aquí de la derecha le doy solamente con su fusil que ni siquiera es de vacío y le lo mato directamente es vaciando el cargador entero o sea ni siquiera entero vale y me da tiempo para matar a la caja y luego tirar de anarquía al jefe y ya terminar con él y como veis termino con él creo que menos de 5 minutos 30 segundos vale se puede llegar a aprovechar más bueno ahí está justo 31 segundos vale se puede llegar a aprovechar más lo que vienen a ser las habilidades vale si vais con otras clases probablemente os sea más fácil la de cazador quizás lo tenga un poquitín más difícil pero aprovechando esos trucos vale y básicamente sabiendo dónde están mejor porque este fue mi segundo o tercer intento vale si hubiera sabido dónde estaban las cajas antes me habría ido más rápido pues básicamente no tendréis problema porque como os digo o sea este ha sido un intento mío bastante improvisado pero como saqué el triunfo pues es el que os enseño para enseñaros la guía pero sabiendo esto y donde aparecen las cajas y todo deberíais terminarlo en menos de 5 minutos y medio seguro bueno así que mucha suerte con ello espero que os haya servido ayuda bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós i i i i i i i i Gracias por ver el video.